El presidente de la República, Horacio Cartes, confirmó la renuncia de Germán Rojas al frente del Ministerio de Hacienda y en su reemplazo nombró a Santiago Peña, de 36 años, actualmente miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, cargo que llegó a ocupar desde el 2012. Con esta nueva designación, Cartes hace el primer cambio en su selección nacional. «Estoy muy contento y satisfecho con lo hecho por Germán Rojas. Probablemente le tocó la tarea más difícil, ordenar y transparentar la gestión de recaudación y gastos del ministerio», dijo Cartes de acuerdo a un comunicado oficial. El presidente de la República también se refirió al nuevo ministro de Hacienda, Santiago Peña, como un joven brillante. Habrán visto su currículo. Además de ser economista de profesión, obtuvo un masterado en Administración Pública en la Universidad de Columbia de Nueva York y está especializado en políticas de promoción para pequeñas y medianas empresas. «Estoy convencido que es la persona correcta para este momento de nuestra administración», acotó el mandatario. El presidente Cartes aceptó la renuncia de Germán Rojas, cuyas causas se desconocen, aunque existen muchas conjeturas al respecto. La más fuerte es que renunció al cargo por motivos personales.